Bienvenidos a la nueva sección Desafío Rubik La sección que será interactiva porque vosotros vais a participar ¿Esto de aquí para qué es? Luego lo veremos En esta sección seguramente vaya a ir variando el desafío en sucesivas entregas pero de momento el juego que se me ha ocurrido es el siguiente Yo voy a desordenar este cubo Y una vez lo tenga desordenado a vosotros os voy a enseñar solamente cuatro caras Blanco arriba, verde al frente y os enseñaré la cara naranja y la cara roja Y me tendréis que deducir haciendo este giro la secuencia de colores de la capa amarilla de la cara amarilla sería blanco, blanco, verde, amarillo, amarillo, azul, rojo, blanco, naranja No sé la dificultad que puede tener esto porque yo no lo he probado se me ha ocurrido y he dicho venga va me lanzo a la piscina a ver qué sale ¿Vale? Tenéis mucha información lo que no sé si será suficiente lo que no sé si será suficiente ¿Vale? Vamos a dar tres intentos a cada uno ¿Vale? porque no puede ser que hagas 15 comentarios probando y al final pues lo divinas ¿No? Voy a dar tres intentos a cada uno El que lo acierte pues de momento en el próximo vídeo será reconocido como ganador y acumulará puntos que ya veremos esos puntos el día de mañana si sirven o no sirven para algo ¿Vale? Dependiendo de lo que se me ocurra o de cómo vaya el canal Así que voy a desordenarlo fuera de cámara y a ver si lo acertáis Pues ya estaría Esta sería la cara naranja con la verde y la blanca y esta con la cara roja ¿Vale? Bueno, yo ahora este cubo voy a congelarlo mágicamente lo voy a congelar y es aquí donde entra nuestra amiga la cinta de carrocero Más que nada para evitar que se me mueva o que alguien en mi casa lo coja y lo desordene Y de todas formas le haré foto por si acaso Pero nada como resolver el desafío en directo en directo entre muchas comillas Así que nada ¿Cómo veis el desafío? ¿Os animáis? ¿Lo veis fácil? ¿Lo veis difícil? Y la verdad es que no tengo ni idea Se me han ocurrido variantes de este juego ¿Vale? Pero de momento vamos a empezar así a ver qué tal Y ya me diréis Si resulta fácil o difícil Bueno, lo diréis o lo descubriremos entre todos porque si lo acertáis rápido es que es muy fácil Venga Hasta la resolución Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!